Hace unos días he estado circulando en redes sociales, sobre todo en la red social Facebook, una imagen de un colega, abogado, amigo, ex alumno, se llama Luis Abreu. No es Luis Abreu el político que quemaba goma y tiraba piedra, este es otro. Este es Luis, abogado, evanista, mientras ejerció las dos profesiones al mismo tiempo, pero ahora está en una situación de salud precaria y necesita de la mano amiga y del apoyo de mucha gente. Para eso está con nosotros un equipo de abogados encabezado por Víctor Rojas, que está conmigo acá en el set y que también le acompañan Laura, está... Otacirio, Otacirio, Peña, Aura, bueno, hay un grupo... Presidenta del Colegio Notario. Presidenta del Colegio Notario. Todo eso que están ahí fueron mis alumnos, ¿eh? O estoy viejo o tengo muchos alumnos dando clases al mismo tiempo, nada de dos. ¿Qué ustedes creen? Bueno, vamos a recibir a Víctor Rojas, señores, para que nos comente sobre esto y ver de qué manera este programa puede servir como plataforma para lograr el apoyo a Luis Abreu. Adelante, Víctor, buenos días. Buenos días, amados, buenos días. Buenos días. Ayer, ya está, bella joven. Buenos días, amigos televidentes. Gracias. Nosotros hemos venido a invitar al pueblo al Facebook Maratón que se celebrará el primero de octubre. Mañana. Mañana, viernes. En el Parque Los Máltires, aquí en San Francisco de Macorís. Un Facebook Maratón que todos los abogados, toda la sociedad de San Francisco de Macorís se ha unido. Se trata de Luis Abreu Rosario, un abogado que nunca ha dado problema en la sociedad, al colegio, un abogado de un comportamiento enorme, ejemplar en esta sociedad, un abogado que se hizo de la perfección siendo evanista. Y hoy se encuentra en una situación difícil, una cirugía corazón abierto, una cirugía muy costosa. Y la sociedad de San Francisco de Macorís se ha unificado para hacerse Teleface Maratón, el cual será por el canal 14 de esta empresa televisora. Además, se va a sumar el CTT Canal 49 de Julio Vargas y además de eso se va a transmitir también por especial 93.5 FM. Entonces, nosotros estamos invitando al pueblo y hemos, qué bueno que este programa, que están vistos, que es un programa que es una costumbre toda la gente de San Francisco de Macorís y la zona, antes de irse a la calle, ver este programa para ver las informaciones. Y que quisimos dejar para hoy, venir aquí ya en antesala del Teleface Maratón, para que la gente esté consciente y esté más conforme y esté pendiente mañana de esta gran actividad que vamos a celebrar. Esta actividad está siendo por un grupo de abogados, apoyada por el colegio de notarios, apoyada por un grupo de personas. Bueno, quiero que sepan que ayer sostuvimos una reunión con la administración de esta empresa, estuvimos juntos también con la gente del Canal 49 y estuvimos juntos con la gente del 93.5 FM. Sostuvimos una reunión donde participó Jerry Yang en esa reunión y hay un equipo de productores, hay un equipo de locutores, hay un equipo de animadores que van a estar presentes en esa actividad, dando la animación y llamando a sus colaboradores, a sus amigos para que llamen y hagan sus contribuciones. Me imagino que Amado estará ahí en primera línea y esa bella voz de esa dama que distingue este programa, me imagino que también está en el listado en primera línea. Esa parte la está dirigiendo Víctor Puntiel, la colocación de las personas que nos van a ayudar en la animación y en la conducción de ese gran Teleface Maratón. Sabemos que a veces la situación económica no nos permite costear nuestra salud, la situación que podamos tener en determinado momento. ¿Qué es lo que se está necesitando? ¿Sería bueno de alguna forma para saber con qué iniciar, con qué puede la gente ayudar? Necesito esto, ¿qué puedo yo hacer como ciudadano, como televidente, como empresario del gremio? Bueno, como ciudadano usted puede hasta un peso, nosotros cogemos, hay personas que iban a bajar 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos. Ahora hay otros, como ya lo han hecho, que han habido aportaciones de 50 mil, 100 mil, buenas aportaciones, ya la han habido. Y ya hay personas que hubo un mensajero de una oficina que fue y llevó 100 pesos. Eso tuvo un valor como los mismos 100 o 50 que ya han llegado porque es la voluntad de la persona. Y quiero que ustedes sepan, bueno, no, no, ustedes saben eso, que esta sociedad de San Francisco Macorís y esta empresa se ha metido en maratones y la sociedad ha apoyado. Este pueblo es solidario, este pueblo no deja morir a nadie por falta de dinero. Y eso es lo que queremos para Luis y la familia. Significa mucho. Ahora, cuando todos damos algo, no significa nada porque si de tu ahorro, tú sacas mil pesos, 500 pesos, 2 mil pesos, 5 mil pesos. No significa mucho. Víctor, ¿pero cuánto pretende ahorrar en este...? ¿Cuánto necesita? Recaudar. Oye, se está hablando de 4 millones y medio a 5. Porque... Que cuesta el procedimiento. El procedimiento porque es muy complicado. Ya Luis perdió de la vena horta el 70%. O sea, que fuera parte del corazón abierto, hay que hacer una cirugía en el cuello. Ya se le practicó una, ¿verdad? Entonces, son 3 venas que tiene tapado. Cuando él se nos acercó a nosotros, el primer día yo le dije, óyeme, ven mañana. Pero fue que cuando me planteó la situación, yo me puse loco también y no tenía respuesta ahí. Vete mañana. Se fue triste, pero quiero que sepan que de inmediatamente llamé a Orlando Justo, llamé a Selena Mercedes, llamé a ese equipo que está ahí, llamé a Julio Vargas, a mi hermano. Fue a la oficina seguido, llamé a Víctor Puntiel. Cuando me dijeron que sí, cuando Luis volvió al otro día, que yo le dije, vete tranquilo a tu casa, tu problema de salud, tu problema económico y tu cirugía está resuelta. Yo no tenía un chévere en el bolsillo, pero cuando me reuní con toda esa gente, dije, bueno, se fue el Telefavor Maratón. ¿Por qué Telefavor Maratón? Porque van a estar las páginas, va a estar el celular tuyo, van a estar todos los enlaces. Y eso da un resultado terrible. Ahora, ¿cómo va a ser el canal 14? Que es la empresa del pueblo, Telenor. Yo me imagino, y esto no me puede dar a hacerla, San Francisco de Macorís sin Telenor. Mucha gente hubiera muerto ya. Y ayer, la esposa de Eugenio, espectacular, abiertamente, en el apoyo, en nombre de la empresa, en el apoyo a este Telefavor Maratón. Salimos encantadísimos, una reunión de horas y pico. Ayer, planificando todo para que todo salga bien. Entonces, yo quiero decirle al pueblo de San Francisco de Macorís, y como nosotros decimos la promoción, hoy por mí, no, perdón, hoy por Luis, mañana por mí, y también puede ser por ti. Entonces, es un asunto que a cualquiera nos toca, a cualquiera nos llega. Entonces, yo creo que hay una actitud del pueblo que se van a sumar. Imagínate, casi el estado de locutores y presentadores de esta empresa van a estar ahí. Se han manifestado que van a estar, quieren apoyar. Hay muchas personas que trabajan en la radio que también van a estar. Y hay muchas empresas, amados, que ya nos han llamado. ¿En qué podemos apoyarlo? ¿Y qué satisfecho nos sentimos el equipo? ¿Qué satisfecho nos sentimos los abogados? Y otras personas que son abogados, participar en este evento. Nos sentimos satisfechos por el apoyo, antes de, que ya la sociedad nos ha dado. Además, esa es la vida. Esa es la vida, servir. Finalmente, ¿cuál es la forma de aportar a este Telefavor Maratón? ¿Cómo se aporta? Sí, ahí están las cuentas. Han ido pasando. Voy a hacerse por transferencia, ¿verdad? Por transferencia, perfecto. Ahí está la cuenta de Banco de Reserva, cuenta de Banco Popular. No decimos a nombre de quién están, porque no es necesario. Pero ahí está en la cuenta. Transferencia. Hay muchas personas que están en los Estados Unidos, que ya se han comunicado con nosotros, que lo van a enviar por envío. Ya. ¿Verdad? Entonces, los envíos lo van y lo llevan allá. Y uno anunciará, el que quiera, la persona que van a hacer los donativos. Mucha gente dice, no, anónimo. Ayer una persona nos llamó. Que no puedo decirle el nombre, pero ha llegado y amigo de ustedes. Que mira, un anónimo de 50 mil pesos. Ah, pero yo lo voy a hacer el nombre de tu empresa. No, 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 no. Por la empresa no. Anónimo. Oye, qué satisfacción, ¿eh? Claro. Bueno, gracias, Pito, por las informaciones. Mañana, Dios mediante. Ya ustedes saben, a partir de las 9 de la mañana, desde el parque... Los Mártires. Los Mártires. ...acá en San Francisco de Macorís. Esta actividad que tiene por finalidad apoyar la vida y permitir seguir viviendo, ¿verdad? A un gran ser humano como es Luis Abreu. Así que, nada, agradezco a ustedes el hecho de estar acá con este pico de oro que me han traído. No puedo ni hablar a ustedes. No, pero está bien. Ahí expuso todo ahí. Bueno, gracias a Laura. Gracias a Aura. Laura y Aura. Jorge Peña y Otacilio. A Jorge y Otacilio. El hecho de que estén acompañando a Víctor en esta actividad. Y a ustedes mañana apoyar esta actividad que es muy solidaria, muy loable en una sociedad como esta. Y como tú dijiste, todos los que estamos aquí, alumnos tuyos. Sí, sí, todos. Qué cosa de la vida, ¿eh?